Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Una de las promesas de campaña del presidente López Obrador fue la desaparición del fuero presidencial. A propósito de la discusión que se dio en la Cámara de Diputados sobre la reforma impulsada por el propio presidente a los artículos 108 y 111 constitucionales para cumplir, según él, con su promesa, Morena y Partidario se apresuraron a celebrar como un hecho histórico la desaparición del famoso fuero presidencial. Es obligación nuestra señalar que estas afirmaciones son falsas. El fuero presidencial sigue ahí como en tiempos de los expresidentes Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Y lo decimos no solo porque falte la aprobación del Senado para convertirse en ley, sino porque en el fondo, aunque esta reforma se apruebe, no eliminará dicha figura. En México se le llama fuero a la inviolabilidad la parte la que gozan los legisladores respecto de las opiniones vertidas en ejercicio de sus funciones, así como a la inmunidad procesal contra la persecución penal durante el tiempo de su encargo que la Constitución otorga a ciertos funcionarios públicos, legisladores, ministros de la Suprema Corte, consejeros del INE y varios más, cuya labor es fundamental para la vida institucional del país. Dicha protección, independientemente del uso que se le dé, no fue diseñada para privilegiar a una persona en particular, sino para proteger el cargo o la función que se desarrolla, garantizar el equilibrio de poderes al evitar que uno de ellos influya sobre otro a través de la amenaza de la persecución penal y evitar represiones como la del ilustre Belisario Domínguez, perseguido y asesinado por hablar contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Dicha protección no busca excluir el castigo, sino evitar el uso político de la ley contra el adversario. En relación con el fuero presidencial, la Constitución establece que durante el tiempo en su cargo, el presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esto implica que cualquier denuncia penal contra dicho funcionario no prosperaría como sucediese con cualquiera de nosotros. Si alguien acusa al presidente de traición a la patria a lo más, podría ser sujeto a juicio político ante la Cámara de Senadores y sancionado, si así lo decide este órgano legislativo, con la separación de su cargo y la inhabilitación, sin que ello implique una sanción penal. Ahora bien, la reforma impulsada por Morena para eliminar el fuero por ser supuestamente un privilegio del presidente, pretende incorporar en los delitos de los que éste puede ser acusado los actos de corrupción, los delitos electorales y los delitos establecidos en el artículo 19 constitucional. La consecuencia de estas futuras denuncias, aún con el cambio morenista, seguirá siendo la misma que antes, ser sujeto a juicio político ante el Senado, donde su partido hasta hoy tiene mayoría, con las posibles sanciones que ya señalamos. Dicho lo anterior, podemos reafirmar que con la reforma, el presidente no podrá ser juzgado como cualquier ciudadano. Lo único que ocurrirá es que se incrementarán los delitos por los que el presidente puede ser enjuiciado políticamente, que no es lo mismo que ser procesado penalmente. En conclusión, el fuero presidencial que, según López Obrador, ha generado tanta impunidad en el ejercicio del mandato constitucional, sigue vigente e intacto. No se eliminó como afirma Morena, por el contrario, sigue ahí protegiendo al presidente en turno, como protegió a los presidentes que le precedieron.